Ponele que estamos en todos en las 8.05 de la mañana, un hermoso día en la Ciudad de Buenos Aires. Espero que sea un hermoso día en toda la República Argentina. No me he explicado cómo está el tiempo, pero bueno, si está acá bien, yo prefiero pensar que están todos bien. 10 grados. 10 grados, se acabó todo. Cuando le empezás a poner valores a las cosas, es complicado. Sí, por eso es mejor ponerle algún calificativo, ¿no? Estos días a las mañanas viene dorada. Me gusta, me gusta. Bueno, varias de las cosas que han sucedido en esta pandemia. Yo creo que nos han pasado cosas que no esperábamos o no las teníamos planeadas o nunca pensábamos que iban a ser así. Es un poco para introducirnos en la nota que va a venir a continuación. Pero creo que si todo el mundo, antes de todo esto, nos decían, vas a estar 6 meses, te van a pedir que no hagas nada. No sé, lo hubiésemos pensado como un momento de, bueno, como decir, qué bueno, y se va a arruinar todo. Bueno, va a estar medio complicado, pero no te hagas problema. Lo que necesitábamos es que estés 6 meses sin ir a trabajar, 6 meses sin ir al colegio, todos en familia o tal vez solo. Y pensábamos que íbamos a, que era una época de mucho entretenimiento, que no nos íbamos a aburrir. Y creo que no terminó pasando exactamente eso. De hecho, hoy en día estamos viviendo por varias situaciones anímicas muy distintas. Y también fue muy difícil, increíblemente, solo eso nos dio ansiedades, nos dio estrés, nos dio un montón de cosas. Muchos volvieron a utilizar técnicas que sosieguen un poco tu alma, porque la verdad que se ha puesto muy complicado y se ha puesto muy complicado para todo eso. Seguro que entre varias de estas opciones que hay para uno mismo, para estar bien uno y para, de esa forma, también poder estar bien con el otro, estaba poder hacer introspecciones, meditar, el arte de respirar, de poder bajar, de tener un viaje interno. Yo creo que se ha trabajado mucho en eso y vamos a estar dialogando ya y aprovecho para saludarla a Beatriz Goyoaga, que es de El Arte de Vivir, la fundadora de El Arte de Vivir. Beatriz, buenos días, ¿cómo estás? Te tengo, si, no, te tengo pagado el micrófono, no te escucho, ahí está. Muy buenos días, Mario, estás más guapo que nunca. Temprano en la mañana, que verte tan espectacular, ya el programa para mí está hecho. Bueno, Beatriz, no sé qué decirte, lo mismo, lo mismo, bueno, un gusto verte realmente. Es lo bueno de esto, ahora te ves. Me he pintado para ti, me he pintado para hablar con tu gente, para decir, bueno, existe la posibilidad de estar mejor dentro de esta circunstancia difícil de la que tú has hablado. Creíamos que iban a ser unas vacaciones y tenemos llamados permanentemente de gente que dice, no me siento bien, estoy angustiado, me siento solo, más violencia familiar. Bueno, no quiero poner cosas negativas, ya todos lo sabemos, pero la pandemia más grande que nos acude ahora es el miedo. Tenemos miedo al contagio, miedo a salir a la calle, miedo a retomar, miedo a no saber si vamos a tener más trabajo o no, etc. Y lo que nosotros proponemos es, como la circunstancia, nosotros no la podemos cambiar. Ni podemos cambiar el virus, ni la pandemia, ni la política, ni la economía, ni lo que sea que a cada uno quisiera cambiar. Lo que podemos cambiar es nosotros. Nosotros podemos tener nuestras mentes fuertes, serenas, el sistema inmunológico alto. Mario, cuando vas al médico, el médico te dice, señor, relájese porque usted tiene las defensas muy bajas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahora es ponerse a tomar responsabilidad por uno mismo y bajar la violencia, no bajar el estrés con dos botellas de vino porque al día siguiente la mente te pasa factura y no bajar a los niños o al perro. Eso, yo creo que hay que tomar responsabilidad y decir, se puede. Y tan fácil como con la respiración. La medicina más barata del mercado, sin costos y sin efectos secundarios. Y eso que solo te dije hola, Beatriz. Yo aprovecho. No, 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 muy bien, no, por eso, la verdad que... ¿Qué tal, Beatriz? Buen día, Ignacio, es mi nombre. Te quería preguntar justamente sobre estas, al hacer estas prácticas y tratar de, como decís vos, limpiar la mente. Me imagino que debe ser muy distinto para la persona que en el medio de la pandemia se quedó encerrada en su casa y lo único que tenía es eso, que a partir de todo lo que vos estás explicando, tratar de aplicar el mismo ejercicio para los trabajadores de la salud, para la fuerza de seguridad, que una vez que salen de su casa termina siendo una situación muy estresante todos los días. ¿Es el mismo tipo de trabajo o funciona de maneras distintas y se capitaliza cada uno de ellos de manera distinta? A cada uno le toca en la tecla que tiene floja. Y el que diga que no tiene ninguna tecla floja hay que afinarle todo el piano. Claro. Cada uno, unos tenemos problemas de relaciones, otros tenemos problemas de contagio, otros tenemos miedos al futuro, otros tenemos... Y la calmada de la mente es como el agua. El agua a cada uno le afecta por igual. Uno se ducha, el otro se mete en la bañera, el otro se refrega con un balde de agua, el otro se tira el balde por arriba, pero todos tenemos la oportunidad de usar el agua para limpiarnos. Y le afecta a todos por igual, limpieza. Es lo mismo lo que transmitimos a los maestros que a los médicos y que a las personas en los barrios. Así es. Beatriz, durante la pandemia existía una imposibilidad de salir. O sea, todos aquellos que habrán buscado en el arte de vivir, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se empezó a acercar la gente? ¿Cómo empezaron a, no sé, cambiaron su forma de dictar cursos? Sí, claro. Antes eran presenciales y eran de 10 a 500 personas por programa y ahora son de 10 a 5.000 por programa online. Porque la gente con su telefonito, con que tenga el Zoom como estamos nosotros ahora, se enchufa y es impresionante cómo se transmite y cómo desde tu casa tú puedes hacer todos los días un poquito de prácticas. Y lo que yo estoy proponiendo no es algo que tienes que aprender en el Tíbet, no tienes que irte a ninguna montaña. Es utilizar tu propia respiración, que te acompaña toda la vida y desconoces la cantidad de secretos que tiene tu respiración. Y esta te catapulta a la meditación. Y la meditación ya salió del closet. Yo también pensaba antes que la meditación era para los que se fuman un porrito debajo de un sauce, en el uritorco o en el bolsón, semejante cateta. Hoy yo sé que estamos en los bancos, estamos en las grandes empresas, estamos en las cárceles, estamos en los lugares donde la fibra social ha sido dañada enseñándoles a bajar un cambio. No hace falta ser porrero ni hace falta ser hippie para poder meditar y poder arreglar tu mente. Ahora es el momento de decir, bueno, pues ya que parece bueno, voy a probar. Y simplemente empezar a estar tú más sereno y más saludable. Antes de que me corten, Mario, quería decir que está testeado y probado en laboratorios, universidades, institutos, de que la respiración afecta al sistema vagal y la meditación. El vago es el nervio que controla todo el organismo. Todo lo que es automático, el pestañeo, el pálpito del corazón, los orgasmos, el filtro del hígado, todo lo que hace el cuerpo naturalmente está controlado por el nervio vago. Cuando te estresas, se encoge. Entonces nada te funciona. Cuando te relajas, se expande y el hipotálamo, el intelecto, todo lo que he dicho antes, funciona perfecto. Así que es para la salud física y la salud mental. Hola, Beatriz, Dani, Jiménez, acá te saluda. Buen día para vos. Una pregunta cortita. Todos estos ejercicios, o por lo menos este tipo de mecanismo para bajar un poquitito, ¿no? Y tratar de estar un poco más sereno. ¿Son individuales necesariamente? Digo, partiendo de la respiración, obvio. Pero, ¿uno los puede hacer con otra persona? ¿O es algo que vos recomendás que tratemos de hacerlo con nosotros mismos? Puedes hacerlo con toda la familia. Hay familias enteras que han hecho la respiración. Ayer estaba en el Zoom con una familia, tres hijos, 17, 13 y 12, creo, y el padre se han quedado sin la mamá, no por el COVID, un tumor de una semana, le secó el cerebro, y se sientan todos al solecito del patio a respirar y a meditar, el papá con los tres niños y la suegra. Así que se puede hacer en grupo, se puede hacer solo. Según tu vida, yo vivo sola, pero hay gente que vive con ocho personas. Bueno, pues todos juntos también se puede. Igual, es un trabajo personal, ¿no? O sea, más allá que lo hagas entre todos, es algo donde uno tiene que estar en uno, ¿no? Y es importante que esté en uno. Sí, cuando cierras los ojos, aunque estés rodeado de 300 personas, estás bajando hacia adentro tuyo. Aquí, Mario, es donde está todo. De aquí sale la fábrica de tu energía, de tu creatividad, de dentro tuyo. Llámese aquí, llámese el corazón, es lo mismo. Dentro tuyo está la creatividad, está la posibilidad de escribir una buena nota, está la posibilidad de dar amor, de ser mejor pareja, de ser mejor ciudadano, de ser mejor policía. Si tú estás solo en el afuera, es un estrés total. A la velocidad que vamos, y la mente se altera y dice, no doy más. Y si tú la llevas para adentro, cuando emerges, emerges con mayor sonrisa, mayor paciencia. ¿Quién no quiere tener hoy más paciencia con lo que nos toca? Tenemos que tener más paciencia, porque no a la circunstancia, no se puede cambiar. Entonces, yo les recomiendo a todos que este tiempito que le dedicas a tú mismo, es para tu salud y para los que te rodean. El único momento donde podría ser egoísta es decir, voy a descansar a mi mente, porque tú repartes lo que eres. ¿Qué tipo de pareja vas a ser? Si tú eres un saco de nervios, ¿vas a repartir nervios con tu pareja, con tus niños? ¿Qué tipo de jefe o de colega vas a ser? Si eres un saco de estrés, vas a repartir estrés. Tú repartes lo que tienes adentro. Y si eres un saco de alegría, pues vas a repartir alegría. Cuando lo planteas parece tan sencillo que uno dice, bueno, lógico, soy buena persona, voy a ser bueno con todos. Pero es un trabajo, ¿no? Claro. Perdón. No, Mario, yo les hago un desafío en el aire a ustedes tres, cuatro, otro varón lindo, pero yo me quiero mudar con ustedes. A diferencia de nosotros que no nos queremos ver más. Sí, sí. Claro, ustedes llevan muchos años juntos, a mí me alegra. Pero te lo compartimos. No, mi pregunta tenía que ver justamente con eso, Beatriz. Buen día. ¿Dónde está la mayor barrera que pone una persona para avanzar sobre esta opción de estar mejor? ¿Es propia? ¿Es ajena? ¿Son de la sociedad? ¿Dónde encuentran ustedes? ¿Es propia? Es propia. Fíjate, es como el que se droga o el alcoholizado. El primer paso es darse cuenta. El primer paso es decir, se me va de la mano. Estoy en una rampa que ya se lo voy a contagiar a mis hijos. Ese es el primer paso. Y el segundo es tomar acción. Bueno, si estás alcoholizado, pues te vas a Alcohólicos Anónimos, si estás estresado, te vienes al arte de vivir. Pero el primer paso es ese, tomar responsabilidad y darse cuenta, se me va de la mano. Esto ya no lo puedo manejar. Si le levantas la mano a un niño, a un hijo tuyo, se te va de la mano. Si le gritas a tu mujer, se te va de la mano. Mujer o esposo, da igual. ¿Entiendes a dónde voy? Que el primer paso es tú darte cuenta que eres tú. Siempre esperamos a que cambie mi pareja cuando mi niño deje de ser impertinente, cuando el gobierno cambie, cuando el COVID se termine. No, esperamos a colgar, queremos colgar la chaqueta en cualquier perchero. Tomar responsabilidad por nuestros enojos, darse cuenta que somos nosotros y que está en tus manos. No es la circunstancia. Y te digo una cosa, la felicidad no es un estado de ánimo que es afectado por las cosas externas. La felicidad es un estado de conciencia. Yo soy un hombre feliz, venga lo que venga. Y después, algunas cosas me sacuden, pero enseguida vuelvo a mi equilibrio. Entonces, yo le digo a la gente, estar bien cuando estás en el mar del plato, en plena vacación, eso es fácil. Pero estar bien cuando la circunstancia es adversa, cuando no te gusta lo que ocurre en el mundo, no te gusta lo que ocurre en tu país, eso es de sabios. Beatriz, un gusto charlar con vos, nos cruzamos cada tanto. Una vez al año nos cruzamos, ¿no? Nos cruzamos. Siempre nos cruzamos. Siempre nos estamos cruzando. Es bueno que nos crucemos. Beatriz, un gusto, por supuesto, a través de internet pueden acercarse al arte de vivir. Y yo quiero reafirmar esto porque uno dice a veces que en las cosas sencillas o en este tipo de cosas dicen, bueno, si fuera a respirar, nada más. Y hay que admitir que hay ciertas técnicas que se han trabajado mucho y que está comprobado realmente que te lleva a otro nivel, que funciona. No es solamente una percepción, sino que está comprobado. Y tengo que admitir también que mucha gente que conozco que ha llegado por lo menos a lo que ambicionaba en su vida, vaya si es lo que uno ambiciona para su propia vida, han trabajado este tipo de cosas como una forma de poder poner foco en lo que le tiene que poner foco. Así que bueno, Beatriz, un gusto charlar con vos. Les invito a los cuatro, hacemos un privé, ustedes cuatro y sus parejas si quieren, y así online buscamos un horario y yo les transmito. Es un desafío el poder decir que sí. Vamos a ver. Yo les digo que les va a encantar. ¿Ok? Muchas gracias Beatriz, un beso grande. A ustedes, gracias, gracias. Beatriz Goyola de El Arte de Vivir.